Y llegó el momento de Amanecer Cristiano, un programa hecho con mucho calor y amor, en donde tendrás ideas, comentarios, música, que te ayudarán a tener un domingo diferente. Por favor, quédate con nosotros por 30 minutos, juntos, en Amanecer Cristiano. Muy, pero muy, muy buenos días. Qué alegría poder llegar a ustedes nuevamente con este programa, amigo, de la mañana de Amanecer Cristiano. Yo sé que a algunos de ustedes les tocó pasar la noche quizás con un poco de frío y quiero decirles que este es el programa donde usted lo va a calentar un poquito. Miren, si a usted se le sube la mostaza o se pone de mal humor, que se calientan con el término de la calle, es problema suyo, pero este programa le va a ayudar a sentirse caliente espiritualmente más. Le va a levantar el ánimo, porque lo hacemos con ese fin. Y comenzamos en esta hora temprana de la mañana, aún con el frío que hace. Yo sé que quizás usted está con el mate, con el café, no importa lo que tenga. Mire, yo no le voy a hablar de marca de café ni de yerba, porque este programa no es para hacer comercio. Le estoy diciendo que si usted está calentito en la cama. Mire, usted está tapado hasta el gañote allí. Y usted está calentito. Yo le pido que por favor nos aguante, que le dé un poco más de volumen al receptor, que usted no se está escuchando. Si usted tiene que llamar a alguien que dice que le ama, tiene que pedirle por favor, lo llama por teléfono y le dice que sintonice Amanecer Cristiano para que usted no peque de egoísta. ¿Sabe qué? Los egoístas no van al cielo. Comience compartiendo con alguien entonces que hay un Amanecer que puede ser cristiano. Y este es Amanecer Cristiano. Y no es un programa religioso. Usted ya, ya me metió en el tarro pensando que me vienen a meter religión. Este programa no es religioso. ¿Por qué? Porque creemos que la religión no nos lleva al cielo. Mire, lo que a usted le puede llevar al cielo, a vivir aquí en la tierra con el cielo, es su relación personal con Dios y no con su religión. Por eso Juan Carlos Alvarado nos dice en esta canción, ¡Aviva el fuego que está en ti! Y saludo a todos, a todos, a todos, a aquellos que están enganchados con nosotros, aún de tempranas horas con el programa del Pastor Yenta, del Movimiento Misionero Mundial, y van a seguir en la audiencia del Centenario hasta las nueve. Quiero decirle a todos aquellos que están enganchados que, por favor, no permitan que a alguien les moleste en esta hora de la mañana. Que sigan prendidos a la sintonía porque, mire, hay un programa tremendo. Hoy será la segunda parte de este hombre que nos está edificando tremendamente, que estamos orando para tenerlo pronto en nuestro país. Hoy se trata del Dr. Samuel Otero, que pronto lo tendremos, estamos orando, confiando de que él nos va a visitar. Y hoy va a traer la segunda parte de este tema que nos bendijo tanto el domingo pasado, que es lo referente a la nueva era. Así que no te desenganches por nada del dial, hay una bendición grande para vos en este día. Y saludo entonces a todos los hermanos, a los que están en Las Piedras, en La Paz, en Toledo, en el Cerro. Allá sabemos que hay hermanos que nos están escuchando del Cerro. Otros hermanos que nos han llamado de allí, de San José de Carrasco, pidiendo oración. Hay hermanos de Manga. Hay de todas partes nos están escuchando. Y qué bueno saber que el domingo temprano a la mañana no es el domingo de la manta, de la frazada, de la cohija, de... Mira, es el domingo, el día del Señor. No es el día del tuco, del raviolo o del asado. Es el día del Señor. Así que hay que avivar el fuego. El fuego que está en ti. Si tenés a tu cónyuge ahí en la cama y está dormido, yo te doy permiso para que lo pellizques. Es un calo fuerte ahí. Decirle, despertate. Es la hora de amanecer, Cristiano. Y si tenés al viejo o la vieja que están durmiendo y a vos te gusta el programa, dale volumen al receptor. Ellos no te van a tirar con un plato ninguna olla en esta hora de la mañana. Dale el volumen y decirle, mirá, es la hora de amanecer, Cristiano. Y hay un programa tremendo. El tema va a estar tremendo. Así que hacelo ahora. ¿Qué estás esperando? Hacelo ahora mismo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Orando en todo tiempo en el Espíritu de Dios. ¿Qué verdad nos dice Juan Carlos Alvarado? Solamente se aviva el fuego en nosotros orando en todo tiempo y leyendo su palabra, sabiendo que Él nos ama. Transformar a su imagen. Algunos quieren avivar el fuego con las emociones, con bastante ruido, bombo y platillo y con fuegos artificiales. Y qué bueno saber que solamente una relación íntima con Dios, solamente con esto se aviva el fuego en el corazón. ¿Qué das leyes de Dios? ¿Qué sonido de Dios? ¿Qué sonido de Dios? ¿Qué sonido de Dios? ¿Qué says Juan Carlos Alvarado? ¿Qué sonido de Dios? ¿Qué es el fuego en Dios? ¿Qué sonido de Dios? El programa que marca la diferencia. Cada domingo a las 7 y 30 de la mañana, Amanecer Cristiano, por la onda de CX36, Radio Centenario. Recordá, de vos depende cómo comenzar un feliz domingo. Unite a CX36 tempranito, desde las 7 y 30 de la mañana, junto a Amanecer Cristiano, un programa que te ayudará a ser feliz. ¡Qué lindo, qué lindo es saber que tenemos un Dios, un Dios precioso que nos hace feliz! Y este programa está hecho con ese solo fin, de lograr crear en ti ingredientes y elementos que te lleven a ser feliz. ¿Por qué si tenemos a veces 6, 7 días de la semana amargados? Las noticias de los diarios, que corrupción aquí, que corrupción allá, que fulano mintió, que aquel que presentó documentos falsos, que fulano dijo, vamos a cambiar las noticias, vamos a mostrarle al mundo que tenemos una noticia que hace 20 siglos, que no cambia, que no pierde valor más, que no pierde el fuego. Estas noticias buenas de que el reino de los cielos se ha acercado para que seamos felices. Y esto tan precioso, que no necesitamos ya ni de Mahoma, ni de Budas, ni de nada, ni de nadie para ser felices. Con Cristo somos felices. Estás en sintonía de Amanecer Cristiano. Programa auspiciado por la Iglesia Emanuel de la calle Ramallo 2010, a dos pasitos de Avenida Italia y Comercio. Queremos recordarte que los miércoles a las 19 horas, tenemos una noche de estudio de la Biblia y oración, donde serás muy enriquecido. Los sábados a las 19 horas, un programa especialmente para los jóvenes. Y los domingos a las 19 horas, la fiesta que no podés perderte. Con mucha música, poderosos testimonios y el mensaje siempre vigente que te ayudará a vivir mejor junto a un ambiente que te hará sentir en familia. Si querés más información, llámanos al teléfono 57 10 64. Toma nota. 57 10 64. Y hoy tenemos la segunda parte de este tema tremendo, tan controversial y yo diría hasta con tanto valor que lo expone el doctor Samuel Otero. Yo quiero decirles que no se desenganche de la audiencia, mire, es tremendo lo que resta de este mensaje que tiene que ver con la nueva era, la música y cómo se está metiendo aún subliminalmente aún en la vida de los creyentes. Este programa de hoy es un vacunón, es una vacuna bien puesta para muchos cristianos. Si usted es cristiano, no importa de la iglesia, que sea de la denominación que sea, si usted es un lector de la Biblia, yo le pido que no se desenganche. Este señor psicólogo profesional, en la palabra de Dios, un pastor que ama a Dios, que lo dice con tanto amor a lo que va a presentar hoy, yo le pido que usted abra su corazón y Dios le va a bendecir en este día. Esta es la segunda parte del mensaje del doctor Samuel Otero. Hoy en día tenemos una mezcla de taoísmo. Hoy en día los nenes, a mí me dan ganas de reír porque los cristianos miren con lo que me dicen, el nene está interactivo y yo lo voy a llevar a tomar clases de karate para que se le quite lo interactivo. Lo que usted no sabe es que antes de tomar la clase de karate, el nene tiene que practicar yoga y meditación. Y hay cristianos que dicen, pero eso es bueno. ¿Usted no sabe que cuando usted hace eso, usted abre su mentalidad y deja que toda esa basura entre? Oh, hay hermanos que yo no sé dónde está el principio, por eso es que no todo el mundo que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo creo que la culpa de los errores de muchos de nuestros hijos está en papá y mamá que compran. Ahora tenemos Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis. Tenemos juegos como el de combate donde al uno darle la patada al otro la cabeza sale y la sangre borbotea y mientras más cuerpos destruya, más punto tiene. Entonces preguntamos por qué nuestras naciones y por qué nuestra juventud es tan violenta. Porque el nene gasta, o no el nene, papá gasta 40, 50 dólares en una forma de casete para que el nene se entretenga tumbando cabezas. La próxima será en la escuela, el problema va a ser grande y usted se va a preguntar, Pastor, pero ¿cómo? Mi nene se crió en la iglesia. Sí, pero la práctica de asesinato en primer grado se la dio usted en casa con los casetes. No, ya se mire, yo estoy aquí predicando y sé lo que están pensando los otros de ustedes. Ay, hermano, ¿y qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted espera de nosotros? ¿Qué clase cristiano quiere que seamos? De los buenos. Del montón hay mucho. No, hombre, hay iglesias que están llenas de montones. Queremos poco, pero buenos. Llenos del poder de Dios. En los sustantivos de la palabra. Ah, cultos a la grandiosa. ¿Sabe cuál es la grandiosa, Oda? ¿Saben cómo se llama la grandiosa? La grandiosa tierra. Oh, great goddess earth. Por eso tenemos el día de la tierra. Por eso celebramos un día para sembrar arbolitos. Oh, le cambiamos el nombre, perdón. Ahora es ecológico. El mismo gato con diferente nombre. Dr. W. Criswell dice que un zorrillo por más que lo bañe sigue siendo zorrillo. Tiene un olorcito peculiar. Ahora todo el mundo quiere cargar cosas en el cuello. ¿Usted no ha visto las muchachas? Las muchachas cargan una cruz que tiene un símbolo arriba, ¿verdad? Es redondo arriba y es la cruz. No, déjeme leerle lo que quiere decir esa cruz. ¿Y cómo se llama? Se llama Ark. Y es el símbolo de la reencarnación. Señorita, si tú estás cargando eso, déjame decirte lo que quiere decir. Significa que practicas orgía y que has dado tu virginidad a Satanás. Significa que adoras y sirves a una diosa llamada Ra y que practicas cualquier tipo de homosexualidad. El libro está a la disposición del que lo quiera leer. Ay, hermano, pero es que a la nena le gustó. Es más, mire, a la nena le gustó ese cuernito así prietito y el cablecito prieto. Pero es que se mira tan lindo. Pues ese cuerno no es otra cosa que un emblema de los sacerdotes druidas y significa pedir ayuda económica y directa a Satanás a cambio del alma. No, déjame por qué nuestra juventud está tan llena de dolores de cabeza. ¿Por qué nuestras casas tienen tantas tensiones? ¿Por qué nuestros hijos tienen la casa llena de música que no es del Señor? Y usted también, papá y mamá, le gusta el brinco y el salto. Y usted también, papá y mamá, permite cosas desagradables. No, yo no sé, yo sé que usted no va a vivir como ermitaño, pero puede vivir como inspector. La música debe tener varias pruebas. La música debe probar el Espíritu. La Biblia dice claramente que hay que probar el Espíritu. El punto es que nosotros no probamos el Espíritu. La Biblia dice en 1 Juan 4, verso 1, Amado, no creáis a todo Espíritu, sino probad los Espíritu, si son de Dios. Hay muchos cristianos que tienen grupos musicales y la música, sinceramente, no edifica. Hay grupos que usted está mirando y no edifican. Pero mirando al grupo humano, terrestre, de afuera, usted tiene que inspeccionar ese grupo y reconocer quién es el músico y qué música trae. No, mire cómo usted lo hace. Mira lo que dice Santiago. Yo se lo leo. Yo se lo leo. No quiero que se me vaya ahí. Yo se lo leo. Mira lo que dice Santiago. Con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres. Déjeme decirle, cualquier cantante que usted oiga que le dice una cosa a usted positiva y luego le dice otra negativa. No es de Dios. ¿Hello? Si usted oye un cantante que le está diciendo a usted frases negativas y al mismo tiempo al rato le dice frases positivas, la palabra de Dios dice por la misma boca no puede salir la misma fuente. Por esa fuente no puede. Por lo tanto, ahí hay un problema. De la misma boca, dice el verso 10, proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dios desea que sea diferente. Cuando usted oiga la música, ¿está esa música basada en la palabra de Dios? ¿Está basada en la palabra de Dios? He escuchado alguna música. Hace poco yo estuve en un lugar donde hubo un festival de merengue y salsa para la gloria y honra del Señor. Mi estómago se me enfermó porque mi Dios merece algo más que salsa y merengue. Mi Dios merece corazones arrepentidos. No digan amén con ganas porque yo sé que usted va a decir ay hermano, usted le va a dar por la... No, 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 no. No, hay una división, hay una línea de alabar al Señor. Pero hay una línea donde se desordena y se menosprecia la Deidad de Dios. Y uno tiene que tener cuidado con esta línea. La buena música tiene verdad. Tiene una resolución, tiene principio, tiene fin. La música mala no hay resolución, no tiene fin. Siempre es de tragedia. Siempre hay tragedia en ella. Es una música en la cual lo que trae es dolor y tristeza constantemente. Ahora, pruebe el fruto de los músicos. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los músicos hoy en día terminan cometiendo suicidio? La gran mayoría. Hay una lista tremenda de la cantidad de los que se han asesinado. Alan Fred, el creador de rock, murió a los 42 años en un hospital de la Florida, borracho, ahogado en su propio vómito. John Bohm, el baterista de Les Zeppelin, suicidio. Jimi Hendrix, guitarrista electrónico, una sobredosis. Janis Joplin, cantante, sobredosis. Elvis Presley, cantante, sobredosis. Entonces, óigame, hace poco uno ahí tenía todo el dinero del mundo y ¿qué hizo? Fue y pidió una carabina y le dio fin a su vida porque no era feliz. Porque el brinco y el sarto y todo esto no ofrece felicidad. Jesucristo es el único que trae felicidad. La prueba del fruto en las vidas de los artistas y los oyentes. Esclavitud sensual. ¿No ha visto usted cuando ofrecen estas películas y estos resúmenes? Mire, usted tiene un canal aquí que es el canal 5, MTV o MTV. Y lo que enseña es basura a la quinta, octava y décima potencia. Y usted tiene que tener muchísimo cuidado acerca de qué es lo que están mirando sus hijos. Qué es lo que están viendo sus hijos. Una esclavitud sensual. Hay muchachos que desde que se levantan en la mañana ponen el radio en una música horrenda hasta que se acuestan. Y usted dice, en mi casa hay problemas. Pocos hay. Pocos hay. Demasiado habría que haber. Orgullo. Rebelión. ¿No ha visto usted que cuando usted le dice a un niño apaga el televisor, apaga el radio, te grita? ¿Por qué? Porque hay rebelión. La música enseña rebelión. Avaricia. Amargura. Resentimiento. Dolores. Es de tal forma que lo que crea es verdaderamente desilusión. Ahora, ¿cómo hacemos esto? La música tiene ciertos principios en el cual usted puede evaluarla. Usted evalúa la música por diferentes formas. Permítame una parte primero. Usted evalúa la melodía, la armonía y el ritmo. Los impulsos, lo espiritual, lo psicológico. Por eso es tan interesante saber que hay música que lo que viene es alegrar el corazón. Hay otro que lo que alegra es la carne. Y usted ve que la gente está y oiga y es una cosa. Y cuando termina el servicio todo el mundo sale hueco vacío. Porque no había nada en el corazón. Pero cuando es del Señor, oiga hermano, la gente sale gozándose. Ay, la gente no se quiere ir. ¿Por qué? Porque el espíritu del gozo, del espíritu santo, todavía continúa dentro de la vida del hombre. El ritmo tiene que tener mucho cuidado porque hay música que invita al ritmo y al apetito carnal. Y empiezan los piecitos y empiezan las cinturas y empiezan otras partes del cuerpo a moverse a un ritmo que ni agrada ni bendice al Señor. Y como hay que tener cuidado ahora porque muchas de nuestras señoritas visten tan provocativamente en la casa del Señor. Pues yo creo que debe haber un cambio. Primero en el ritmo y segundo en la ropa. Y queremos recordarte que si estás solo, con problemas, o algo anda mal en tu vida y necesitas ayuda, tengo un teléfono para vos. 5 7 10 64 Recordá, Jesús dijo, Lo que es imposible para los hombres es, para Dios, todo es posible. Llamanos ahora mismo. 5 7 10 64 Sí, sí, mire lo que trae, mire lo que trae, sensualidad, distracción. Dígame bien, mi querido hermano, ¿usted cree que los varones aquí pueden cantar y glorificar al Señor? Es más, vamos a hacer una invitación. El domingo, pastor, ¿está bien? El domingo, cualquiera de ustedes que tenga, cualquier cartelón en su casa, cualquier disco que no desee tener en su casa porque es abominable. No importa que haya costado lo que haya, ahí es donde viene el sacrificio, y ahí es donde viene el dolor. Traigo el domingo que nosotros vamos a hacer una fogata bien bonita. ¿Está bien? Yo les digo que es tiempo de limpiar nuestras casas. El problema contigo, mamita, es que te tienen manipulada. El problema contigo, papito, es que está manipulado. Y el problema contigo, joven, es que necesitas un encuentro con Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios. Porque cuando el joven se encuentra con Dios, destruye todo eso. Y el problema es que nosotros queremos vivir una vida santa, social. Queremos vivir para Cristo, pero queremos vivir para el mundo. Queremos satisfacer las cosas de Dios, pero queremos satisfacer al diablo. Queremos quedar bien con la iglesia y queremos quedar bien con los amigos. Pues constantemente usted tiene que hacer una decisión. O vivo para Dios, o vivo para el mundo. Pero no puede vivir para los dos. Y es tiempo de hacer un cambio. Y el cambio tenemos que hacerlo lo más antes posible. La sinceridad requiere una búsqueda de Dios. Y tenemos que buscar una búsqueda de Dios. Mire, el Espíritu de Dios tiene para todo. Dios tiene y te dará espíritu. Te llena el alma, te llena tu voluntad. El Señor hace grandes cosas. Pero Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Y cuando Cristo es el centro de tu vida, no hay espacio para nada más. Dios quiere serlo. No, hay un Señor que es el productor de la mayoría de esta música. Este hombre es muy rico. Este hombre es un millonario que produce las músicas. Pero al mismo tiempo es un hombre que se ha dado a conocer en el mundo entero. Su nombre es Anton Lavey. Supremo sumo sacerdote de la iglesia satánica en San Francisco, California. Y autor de la Biblia satánica. Este hombre es dueño de varias empresas que producen discos y cassettes para el mercado. Este satánico, él se confiesa a ser lo más alto hoy por hoy en la música y lo más alto en la religión demoníaca. Es decir, que cada vez que nosotros compramos un cassette, un disco o algo que desagrada a Dios, le estamos ayudando a este caballero. Porque él toma una gran cantidad. Ahora, ¿quiénes son los hombres que él ayuda? Él ayuda a ciertos grupos. Y entre los grupos que ayuda, ayuda a uno que se llama Veneno. Se llama Venen. Y digo este porque es uno de los más populares en América Latina. Ese es el símbolo de Venen. Y mire la invitación del cassette. Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Entonces, Venen en este cassette incluye canciones como le dice a la juventud. No hay un lugar más precioso que el infierno. Pues puedes hacer lo que tú quieras. Pues déjame informarte que es al revés. En el infierno tú no puedes hacer lo que te dé la gana porque no vas a tener tiempo. Está tan caliente y tan caliente que vas a estar corriendo de un lado a otro. La agonía es extraordinaria. La separación del amor de Dios es tan dura allí que tú no vas a tener ningún tipo de diversión. Allí no hay amigos. Allí no hay amigas. Allí no hay placeres. Allí hay castigo. Dice la Escritura. Hay un grupo aún peor todavía. Es un caballero súper satánico y usted lo puede notar hasta en su forma de vestir y de hablar. Se llama el señor O.C. Osborne. Este es el único señor que cuando da un concierto, tengo varias fotos de él, que cuando da un concierto hace una invitación de altar para que la gente venga a entregar su vida al diablo. Si usted nota, mire la cruz de Cristo siempre al revés. Mire la cruz de Cristo siempre al revés. Demoníaco por completo. Déjeme decirle cómo él hace la invitación al altar. Él agarra un murciélago, él agarra un animalito y con los dientes lo abre, se toma su sangre, vomita y derrama el vómito entre toda la público y todo aquel... Y los minutos se nos han ido y lamento mucho que nos tengamos que ir, pero estaba tan bueno esto con el doctor Otero. Y si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos terminando con la tercera parte de este tema de la nueva era, del New Age, de... que tanto para edificarnos. Yo le animo a que si tiene inquietudes acerca de este programa, llámeme ahora mismo al 571064 o escríbanos a Amanecer Cristiano, casilla de correos 15089. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 7 y 30 con Amanecer Cristiano o esta tarde en Ramallo 2010. Dios te bendiga mucho. Y esto fue Amanecer Cristiano Programa de la Iglesia Emanuel de la calle Ramallo 2010 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!